Ahí está grabando. Y luego dijo la Virgen, en octubre haré el milagro para que todos crean. Y comenzó a levantarse, desapareciendo como de costumbre. Fíjense que en todas las apariciones la Virgen insiste sobre lo mismo y ya lo hemos dicho. Rezad el rosario todos los días. Rezad el rosario todos los días. Llegó el día 13 de octubre, el día en que la Virgen había anunciado el milagro. Ese día se reunieron en Cobadairía entre 50 y 60.000 personas. Claro, todos primero por las apariciones y segundo para ver el milagro que habían anunciado los niños. Y cuenta algo curioso los testigos y mismo Solucía. Toda la noche anterior, o sea, la noche del día 12 de octubre, y toda la mañana del día 13, cayó una lluvia fina persistente que humedecía los campos, entristecía la tierra y penetraba con su humedad fría a las mujeres, a los niños, a los hombres, a los animales que se adelantaban sobre los caminos llenos de barro hacia el lugar del milagro. Se había llovido toda la noche anterior y toda la madrugada. Estaba todo el mundo, realmente la gente que había venido de lejos, pues empapada, pero querían ver el milagro. A la mañana del día 13, Lucía se fue a casa de los Marto, de sus primos, y cuenta lo siguiente también el señor Marto. Una señora de Pombalino, que creo que era la varona de Almeirim, había traído dos vestidos para las niñas y las había querido vestir ella misma, un vestido azul para Lucía y un vestido blanco para Jacinta, y sobre sus cabezas puso dos coronas de flores, como pequeños ángeles de procesión. Reviendo que el camino sería largo, nos pusimos de camino bastante temprano. El pueblo estaba en masa, reunido, bajo una lluvia torrencial. El camino y las escenas fueron realmente conmovedoras. Ni siquiera el barro de los caminos impedía a la gente que se arrodillase en una actitud humilde y suplicante. Y dice su Lucía que el señor Marto, el papá de Jacinta y de Francisco, decía ¡Vamos, señoras! ¡No hagan esas cosas! La gente parecía que creía que los niños tenían un poder extraordinario, ¿verdad? Entonces, viendo que la gente estaba apretándose alrededor de los niños y que no los dejaban avanzar, un chofer tomó a Jacinta en sus brazos y empezó a abrirse camino hasta el lugar en donde estaban, habían preparado el lugar de la encina, el lugar de la aparición. Dejen pasar a los pequeños que han visto a Nuestra Señora. Enseguida se fueron hacia el lugar de la aparición. Llegó más o menos la una de la tarde y continuaba lloviendo. Digo la una de la tarde porque en Portugal en ese tiempo había una diferencia entre la hora legal y la hora solar. Había una hora y media de diferencia. De hecho, al llegar a la una de la tarde, viendo que no se había aparecido la Virgen a las doce como de costumbre, algunos empezaron a decir que se fueran todos, que todo era una burla y que no habría nada. No habría nada. Sin embargo, llegaron a las doce de la hora solar y Jacinta, perdón, Lucía, le dijo a Jacinta, Jacinta, ponte de rodillas, ahí llega Nuestra Señora, ya vi la luz, ya vi la luz. Y enseguida Lucía se puso a hablar con Nuestra Señora. ¿Qué quiere de mí vuestra merced? Quiero que se haga aquí una capilla en mi honor. ¿Se acuerdan que no es la primera vez que la Virgen habla de la capilla? Es la tercera vez, pero ahora dice, yo quiero que se haga una capilla aquí en mi honor. Soy, y aquí les revela quién es de ella, desde el mes de mayo les dijo, el mes de octubre os diré quién soy, soy Nuestra Señora del Rosario. Continuad a rezar todos los días el Rosario, y vuelve la petición de todos, de todas las apariciones, todos los días el Rosario. La guerra va a acabar, y los militares regresarán pronto a su casa. Y Lucía, quiero pediros muchas cosas, que curéis a algunos enfermos, que convirtáis a algunos pecadores, etc. Y la Virgen, a los unos sí, y a los otros no. Tienen que corregirse, pedir perdón, y perdón, tienen que corregirse, y tienen que pedir perdón de sus pecados. Y con un aire más triste, que se deje ya de ofender a Dios, Nuestro Señor, porque ya está demasiado ofendido. ¿Puestra Merced no quiere nada más de mí? No, ya no quiero nada más de mí. Entonces, yo tampoco no pido nada más. Y, como siempre, ¿verdad?, la Virgen se empezó a elevar, y Lucía gritó, ya se va, ya se va. Y después Lucía, ¿verdad?, dijo, ¿verdad?, en voz alta, mirad al sol, mirad al sol. Y cuenta Lucía por qué. Abriendo sus manos, dice Lucía, Nuestra Señora las hizo reflejarse sobre el sol. Y mientras ella se elevaba, el reflejo de su propia luz continuó a proyectarse en el sol. Por ese motivo, grité que mirasen al sol. Lo que yo quería no era llamar la atención de la gente, sino... Exacto, lo que yo quería no era llamar la atención a la gente, pues yo no me daba cuenta de su presencia. Se me dijo, mirad al sol, como la Virgen refleja su luz sobre el sol. Y entonces, aunque vamos a insistir un poquito más, dice el señor Marto, testigo presencial, que era papá de Francisco y de Jacinta, dice, entonces, dice, pudimos mirar al sol sin ninguna incomodidad. Cuando Lucía dijo, mirad al sol, pudimos mirar al sol sin ninguna incomodidad. Se habría dicho que se apagaba y que se volvía a encender, a veces de una manera y a veces de otra. Y que arrojaba rayos de luz, de un lado y de otro, pintando todo de diferentes colores, árboles, personas, el sol, el aire. Y en un cierto momento el sol se detuvo, y luego volvió a girar sobre sí mismo, como a lanzar. Se paró de nuevo, se detuvo de nuevo, y se puso de nuevo a girar sobre sí mismo, hasta que, al final, pareció que se desprendía del cielo y que caía sobre nosotros. Esto lo cuenta el señor Marto, testigo presencial. Y cuando la gente vio que el sol parecía caerse sobre ellos, empezaron a gritar, ¡Oh Jesús, vamos a morir todos! ¡Oh Jesús, morimos! ¡Nuestra señora, ayúdanos! Cuenta Lucía que incluso hubo personas que empezaron a hacer su confesión general. Yo hice esto, y esto, y esto. En voz alta, todo, sin ningún escrúpulo, ninguna vergüenza. Y finalmente, dice, el sol se detuvo, y todo el mundo dio un suspiro de alivio. Estábamos vivos, estábamos vivos. Y el milagro que los niños habían anunciado, se había producido. Ese milagro duró como unos diez minutos, durante los cuales los niños no vieron el milagro del sol. Los niños vieron otra cosa. Y lo cuenta su Lucía. Vimos en primer lugar, dice, al de haber desaparecido a nuestra señora en la inmensidad del firmamento, vimos al lado del sol a San José con el niño Jesús, y nuestra señora vestida de blanco con un velo azul. San José y el niño Jesús parecían bendecir al mundo con gestos que hacían con su mano en forma de cruz. Poco después de esta aparición, vi a nuestro señor y a nuestra señora, que me daba la impresión de ser nuestra señora de los dolores. Nuestro señor parecía bendecir al mundo del mismo modo que San José. Y habiendo desaparecido esta aparición, le pareció ver aún a nuestra señora bajo el aspecto de nuestra señora del Carmen. O sea, los niños no vieron el milagro del sol, sino esta triple aparición. Primero la Sagrada Familia, después a nuestra señora de los dolores, y después a nuestra señora del Carmen. Cuando el sol pareció que ya no se movían, y que las personas ya no le veían ninguna impresión más, dice que al regresar Lucía de camino hacia la casa, lo tomó en sus brazos el doctor Carlos Méndez, y que cuenta el doctor, mismo Carlos Méndez, que Lucía gritaba con entusiasmo, ¡haced penitencia! ¡haced penitencia! Nuestra señora quiere que hagáis penitencia. Si hacéis penitencia, la guerra se acabará. ¡Haced penitencia! Más tarde, un sacerdote del Padre Formigao le preguntó a su Lucía si la Virgen había hablado de la palabra penitencia. Dice, no, la Virgen nunca me habló de la palabra penitencia. Me dijo que había que rezar el rosario, y corregirnos de nuestros pecados, y pedirle perdón a nuestro Señor. En definitiva, esa es la penitencia que pide la Virgen. El arrepentimiento de los pecados y pedir perdón a nuestro Señor. Vamos un poquito a examinar también ese milagro solar que tuvo lugar el día 13 de octubre, y es curioso que el redactor en jefe de un periódico mazón de Lisboa, el señor Abelino de Almeida, ya digo, redactor en jefe de un periódico mazón, estaba presente ese día, 13 de octubre, por curiosidad, y sacó fotos y publicó un artículo el día 15 de octubre, en este periódico, el siglo de Lisboa. Pues estaba presente allí, y él cuenta lo que vio. Cuenta lo que vio. Fíjense lo que dice este señor Abelino de Almeida, mazón y director de un periódico mazónico. Después, perdón, desde la carretera, se habían reunido los autos y varios centenares de personas que se habían quedado ahí en el camino por no haber tenido el suficiente valor de adelantarse a través del terreno lleno de barro, en el que se veía una multitud que volteaba hacia el sol que aparecía en su cénit libre de nubes. Parecía, el sol, parecía una placa de plata que se podía mirar sin ninguna molestia, no quemaba los ojos y tampoco cegaba. Se habría dicho que estábamos en un eclipse, pero de pronto surgió un grito inmenso y casi toda la gente se puso a gritar milagro, milagro, maravilla, maravilla y ante los ojos del pueblo cuya actitud nos transporta a los tiempos bíblicos y que, admirado, con la cabeza descubierta, contemplaba el azul del cielo, el sol tembló. El sol tuvo movimientos insólitos y bruscos, fuera de toda ley cósmica. El sol danzó, según la expresión típica de los campesinos. Y esto lo cuenta, insisto, el director del periódico O século, el siglo, de Lisboa, un periódico y él mismo, masón, el señor Abelino de Almeida. Más tarde, evidentemente, todos los masones y todos los anticriticales criticaron a Abelino de Almeida, pero ¿por qué te pones a contar esas cosas? Si parece que te pones del lado de la iglesia. Y escribió el señor Abelino de Almeida otro artículo en un periódico más importante, la Ilustrazado Portuguesa, la Ilustración Portuguesa, del 29 de octubre. Y dijo lo siguiente, yo vi, yo vi, yo vi. O sea, cuenta lo que yo vi, lo que él vio. Y concluía el artículo diciendo, milagro, como decía la gente, fenómeno natural, tal como dicen los sabios, por el momento no me preocupa saberlo, sino solamente afirmar lo que yo vi. Lo demás es un asunto entre la ciencia y la iglesia. O sea, es innegable. 60.000 personas vieron ese milagro ese día en Fátima. Inegable. Inegable. Entonces hubo varios protentos, digamos, en pocos minutos. En primer lugar, la lluvia cesó de repente. Cesó de repente. En segundo lugar, se podía mirar al sol sin cegarse, sin que molestase, sin que dañase la retina. En tercer lugar, el sol se puso, como dicen los campesinos, a lanzar, a girar sobre sí mismo como una peonza, durante tres veces, dispidiendo luz con todos los colores del arco iris. Y finalmente, el sol pareció desprenderse del cielo y caer sobre la gente. Y otra cosa muy curiosa, también cuenta todos los testigos presenciales, 60.000 personas, acabando el milagro del sol, todo el mundo se dio cuenta de que tenían sus vestidos secos. De que en unos instantes había desaparecido la humedad y sus vestidos estaban completamente secos. Como si no hubiese llovido ni en la noche ni en la mañana de ese día. 60.000 personas, no hablamos de un testigo ni de dos, hablamos de 60.000 personas que estuvieron ahí presentes y que vieron, estuvieron presentes en el milagro y que lo pudieron contar. Entonces ya digo, el testimonio de los niños pues también es interesante e importante. Cómo quedaron los niños impresionados. Jacinta tenía como miedo y vértigo al pensar en el infierno. Lo que más le impresionaba era la eternidad. Incluso jugando de vez en cuando me preguntaba pero vamos a ver, después de tantos años el infierno no se acabará. Y Lucía le daba la respuesta del catecismo. No, jamás. El infierno es eterno. Y Jacinta llena como de una inmensa misericordia por esos pobres pecadores decía, perdón, se sentaba a menudo en tierra o sobre alguna piedra y pensativa empezaba a decir oh infierno, infierno. ¿Cuánta piedad me dan las almas que van al infierno? Las personas están allí vivas y queman como la madera en el fuego. Y muchas veces temblorosa se arrodillaba con las manos juntas y rezaba la oración que le enseñó a nuestra señora oh Jesús mío perdonad nuestros pecados salvarnos del fuego del infierno. y un poquito también lo que quisiera comentarles puesto que no hay ninguna aparición de nuestra señora que no aproveche también aquellos que la ven que pueden contemplarla pues quisiera hablarles un poquito también como estas apariciones de la Virgen Santísima influyeron mucho en la vida y en la santidad de Francisco y de Jacinta en particular ¿verdad? puesto que de ellos ya murieron vamos a ver también en qué circunstancias murieron y quiero que se den cuenta de cómo estos niños pues fueron realmente santos santos llevaron una vida de una vida extraordinaria a raíz de lo que había de lo que la Virgen Santísima les había dicho de esa visión del infierno primera parte del mensaje y de lo que la Virgen dijo ¿verdad? para evitar esto pues yo quiero establecer en el mundo la devoción en mi corazón inmaculado empecemos contando un poquito la vida de Francisco Francisco podemos decir que a partir de esas apariciones se convirtió en el consolador consolador de los sagrados corazones de Jesús y de María ¿eh? cuenta Lucía Francisco buscaba la soledad hablaba poco y para hacer su oración y ofrecer sacrificios le gustaba esconderse incluso de Jacinta y de mí de vez en cuando se alejaba de nosotros sin que nos diésemos cuenta y cuando nos dábamos cuenta de su ausencia nos poníamos a buscarlo llamándolo y nos respondía detrás de un muro o de un arbusto o de una zarza estaba allí de rodillas para pensar y rezar a nuestro Señor que estaba tan triste a causa de tantos pecados como él decía yo le preguntaba Francisco ¿por qué no me dices que rece contigo y también con Jacinta? me gusta más rezar solo para pensar y para consolar a nuestro Señor que está tan triste un día cuenta Lucía estábamos en mi casa perdón íbamos a mi casa pasando por la casa de mi madrina de bautismo y ella nos ofreció un poquito de agua de sabor y nos llamó y nos dio un vaso entramos y Francisco fue el primero a quien le entregó el vaso para que bebiese lo tomó y sin beber se lo pasó a Jacinta para que bebiese y a mí también mientras dio media vuelta se desapareció ¿dónde está Francisco? preguntó mi madrina no lo sé no lo sé hace un momento estaba aquí y ya no apareció más Jacinta y yo dimos gracias y nos fuimos a buscarlo no dudando un instante de que estaba allí al borde del pozo del que ya he hablado a menudo Francisco ¿por qué no bebiste del agua? mi madrina te llamó varias veces y tú no viniste cuando tomé el vaso me acordé de pronto de hacer un sacrificio para consolar a nuestro Señor y mientras bebíais me vine aquí y bueno también una anécdota muy curiosa la cuenta su propio papá el señor Marto que una vez vinieron algunas personas a preguntarle a Francisco que es lo que iba a ser cuando fuera mayor ¿serás carpintero? le dijo una de ellas no señora le respondió el niño ¿serás militar? no señora ah entonces a lo mejor quieres ser médico tampoco ah ya sé lo que tú quisieras ser seguramente quieres ser sacerdote decir la misa confesar predicar ¿no es cierto? no señora yo no quiero ser sacerdote entonces ¿qué quieres ser? pues yo no quiero ser nada yo quiero morir para ir al cielo y cuenta cuenta su papá dice era una decisión verdadera y aquí a poco decía él Jesús va a venir a buscarme para que me vaya al cielo con él y entonces me quedaré siempre allí para verlo y para consolarlo ¡qué alegría! y bueno también decía cómo le gustaba mucho ir a visitar a Jesús en el sagrario cuando yo me iba a la escuela algunas veces al llegar a Fátima me decía oye tú te vas a la escuela yo me quedo aquí en la iglesia cerca de Jesús sacramentado no vale la pena de que yo aprenda a leer dentro de poco me iré al cielo cuando regreses ven a buscarme aquí y cuenta también Lucía cómo no pudo hacer su primera comunión como él hubiera deseado porque cuando le hicieron el examen para la primera comunión dice el párroco pues estaba allí preguntándole las diferentes partes del catecismo que dime esto dime aquello y dice cuando le preguntó el credo pues se hizo bolas y ya no lo contestó bien entonces su mamá fue tajante ves tú no harás este año la comunión Francisco pasó todo el tiempo a llorar de tristeza y al salir de la iglesia apoyado sobre el muro de la parroquia continuó a llorar mientras la gente se iba y su mamá le dijo bueno tú ya sabes que te equivocaste y que todavía no estás preparado Francisco levantó los ojos y se defendió diciendo pero también las personas mayores se equivocan y sin embargo comulgan sin embargo su mamá no cambió de decisión no cambió de decisión entonces no hizo su primera comunión hasta más tarde como vamos a ver hacia octubre de 1918 en Portugal se difundió una epidemia de gripe y afectó a los dos niños a Francisco y a Jacín y pronto degeneró en Francisco en una bronconeumonía se puso muy enfermo Francisco durante la enfermedad cuenta Lucía sufría con una paciencia heroica sin quejarse jamás ni dejar escapar el mínimo gemido un día le preguntaba Francisco ¿sufres mucho? sí lo sufro por amor a nuestro señor y a nuestra señora un día me dio la cuerda de la que ya he hablé y me dijo tómala llévatela para que mi mamá no la vea ya no la puedo llevar en la cintura al verlo cuenta el padre de Marqui un testigo presencial al verlo siempre sonriente alegre uno se podía equivocar sobre la gravedad de su estado esta ilusión persistió hasta el final en todos los que le rodeaban aceptaba todos los remedios que se le daban y no hacía ninguna de mal jamás debí quejarse pobre pequeño un día cuenta Lucía entramos en su recámara y nos dijo voy a hablar poco me duele mucho la cabeza no olvides de hacer el ofrecimiento por los pecadores le dijo Jacinta sí pero primeramente pero primero ofrezco esto para consolar a nuestro señor y a nuestra señora y luego lo ofrezco por los pecadores y por el santo padre y un día le preguntó Lucía ¿estás mejor? no le dijo no y se le dijo me siento mucho peor me queda poco tiempo antes de ir al cielo cuando esté ahí consolaré mucho a nuestro señor y a nuestra señora Jacinta va a rezar mucho por los pecadores por el santo padre y por ti tú te quedarás aquí porque nuestro señor lo quiere oye haz todo lo que te dirá y cuenta Lucía que también una cosa que le costó mucho fue el no poder estar ante Jesús sacramentado que ya estaba enfermo en cama ya no podía ir a visitar a Jesús oye vas a la iglesia ve a la iglesia y preséntate a Jesús a Jesús escondido y dale todos mis saludos lo que más me cuesta es que ya no puedo ir allí para permanecer unos momentos ante él llegó el mes de abril de 1919 y en seis meses pues Francisco ya estaba pues muy acabado físicamente cuenta Lucía que llegaba a rezar entre seis y siete rosarios todos los días todos los días y un día cuenta Lucía que Francisco se encontraba mal y que me mandó llamar para decirme una cosa me vestí rápidamente y me fui a su recámara pidió a su mamá y sus hermanos que salieran de la recámara y me dijo es que me voy a confesar para comulgar y morir luego quisiera que me digas si me has visto hacer algún pecado y que le pidas a Jacinta que haga lo mismo desobedeciste alguna vez a tu mamá le respondí cuando te dijo que te quedases en casa y tú te escapabas para venirte conmigo o para esconderte es verdad eso es verdad que cometí ese pecado y luego le pidió a Jacinta y Jacinta le dijo oye perdón Lucía le preguntara a Jacinta y Jacinta le dijo a Lucía dile que antes de las apariciones robó una moneda a nuestro papá para comprarse una armónica y que cuando los niños de Arjustel arrojaron piedras a los de Boleiros él también arrojó algunas y cuenta Lucía yo le dije eso y me dijo esos ya los he confesado pero los voy a confesar de nuevo quizás es a causa de esos pecados que nuestro Señor está tan triste y en la tarde del día 2 de abril de 1919 pues se pudo confesar y al día siguiente el parroco le prometió que le traía la comunión el día pues el día 3 de abril de 1919 Francisco casi a punto de morir pudo recibir la hostia santa en su lengua y cuenta Lucía que la primera palabra que dijo apenas comulgó ¿verdad? ¿el padre me volverá a traer la comunión? como la sed de recibir a Jesús el 4 de abril de 1919 cayendo a la noche dice que se enderezó Francisco y dijo mamá mira que luz tan hermosa allí cerca de la puerta y a las 10 de la noche su rostro se iluminó con una sonrisa angélica y sin marcas de sufrimiento ni agonía ni gemidos expiró dulcemente Francisco 4 de abril de 1919 también Jacinta fue víctima de esa misma enfermedad aunque Jacinta podemos decir que la vida de ella se puede resumir en ser la reparadora por todos los pecados reparadora al corazón inmaculado de María Jacinta dice Lucía tomó tan a pecho los sacrificios por la conversión de los pecadores que no dejaba pasar ninguna ocasión había allí unos niños de la familia de Moitía que pasaban por la puerta mendigando nos los encontramos un día y fuimos allí con nuestro rebaño y Jacinta nos dijo démosles nuestra comida a estos pobres niños por la conversión de los pecadores corrió a llevársela luego en la tarde me dijo que tenía hambre y había allí por allí unas encinas y con con bellotas que estaban bastante verdes Jacinta no comas eso porque es muy amargo y ese día dice en lugar de comer su comida la dama no comas eso no comas eso no comas eso no comas eso